Verga wey, ven por el, ven por el, ven por el alta No mames Se paso de verga wey Ayuda, ayuda, ayuda Es que no tengo No dejes carrillo en el que mate Si, no, yo se, yo se, yo se Ahí esta, mira lo delante, enfrente Mátalo ya, mátalo ya Ya pues No queréis que ceder a cuenta, bro